Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba R.D. siempre ando con pistoles manos Porque tengo un paisano que es un gusano Taki-taki, yo no te vuelvo a dar la mano Porque tú eres el alquiler dominicano Taki-taki, taki-taki, rumba